La usina del arte fue la sede de TED Río de la Plata 2015. Las famosas charlas que se dan en todo el mundo para difundir ideas transformadoras que cambien el planeta. Hoy en Por la Ciudad te contamos sobre la versión local de las charlas TED completamente dedicadas a la educación en la que los participantes contaron sus ideas y experiencias para encontrar nuevas formas de aprender y de enseñar. Básicamente yo soy un narrador oral, soy un cuentero, un contador de historias y hoy vine a dar una charla que en realidad era una excusa, yo quería venir a contar cuentos y me dediqué a contar cuentos. Y básicamente lo que creo que vine a aportar desde mi humildad es a que no nos olvidemos de este oficio que está olvidado, el arte de narrar. Presenté el programa Puerta 18, que es el programa que dirijo hace 8 años. Es un espacio de creación artística, científica y tecnológica para chicos de 13 a 18 años, totalmente gratuito. Y la idea es poder promover espacios afuera de la escuela que estén buenísimos. La idea de Puerta en su momento fue muy vanguardista, muy original porque usaba tecnología como medio de expresión artística, científica y tecnológica. Y hoy ya se convirtió en una manera de vincular a chicos de cualquier contexto, de cualquier situación, a posibilidades y oportunidades laborales vinculadas con la tecnología. Estuve contando un proyecto que estamos llevando adelante, que es el proyecto DANE, que significa Desarrollo de Aplicaciones para Niños con Necesidades Especiales. Y consiste en desarrollo de software que estamos haciendo para que sean utilizados en las tablets por los chicos, por todos los chicos, pero en particular con algunas características que lo hacen especiales para los chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Las charlas TED son compartidas gratuitamente en la web para todo el mundo. Y muy pronto TED Río de la Plata 2015 también va a estar disponible para todos. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.